Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el Centro Cultural de España en la Paz os damos la bienvenida al ciclo de conversaciones que empezamos hoy, que yo hago por título de la poética a la política y viceversa, escrituras y feminismos. Se trata de un programa que está dedicado a profundizar en diferentes aspectos vinculados al ámbito literario desde una perspectiva de género y para ello contaremos con una pluralidad de voces, de individualidades y de cuerpos a partir de los aportes de diversas autoras y agentes culturales procedentes de diferentes territorios iberoamericanos Hoy damos inicio con la primera conversación que estará coordinada por Paola Sensebe, coordinada y moderada. Ella es quien ha realizado la curaduría del ciclo, a continuación os presentará más en profundidad el ciclo y contamos para ello con Clara Serra y Agustina Paz Frontera desde España y Argentina y en las próximas sesiones estaremos también acompañados de Paola Yáñez Inofuentes, Elvira Espejo, Brenda Navarro, Lara Moreno, María Fernanda Ampuero, Dolores Reyes, Vicky Aillon, Claudia Salazar, Fabiola Morales, María José Navia, Enzo Maqueira y César Antezana todas ellas desde diferentes territorios, como decíamos, desde Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, España, México y Perú Bueno, el ciclo estará dividido en siete encuentros con el que damos inicio hoy y terminaremos el 24 de noviembre y también para profundizar un poquito más en el programa os invitamos a pasaros por nuestra página web donde tenemos colgado un texto que Paola ha preparado un poco con diferentes cuestiones y disparadores que se van a ir tratando a lo largo de estos siete encuentros y de ese texto hemos rescatado una de las frases que dice Entonces es importante entender que el feminismo está y estará en constante disputa desde cada rubro y en cada duda y hace el corazón mismo de esta política poderosa Os dejamos con Paola para no robaros más tiempo y empezamos con la conversación Muchas gracias a todas y bienvenidas Hola, muy buenas tardes Quiero saludar principalmente a Agustina y a Clara Buenas tardes a todas nuestras amigas que se están conectando para escucharnos Quiero agradecer y contarles un poquito cómo han nacido de la poética, la política y viceversa escrituras y feminismos Gracias a una invitación del Centro Cultural de España Gracias a esas invitaciones hemos comenzado a pensar un programa que pueda ser diverso que pueda ser amplio en el cual podamos discutir, comentar, en que podamos pensar feminismo y escrituras que son dos conceptos bastante amplios, que son dos conceptos importantísimos Feminismo es una política y es una forma de vida, quizás no haya diferencia entre ambas cosas y las escrituras quizás sean la forma más cruda y más principal de organización de pensamiento Entonces, en base a ambos conceptos es que de la poética a la política, escrituras y feminismos está basada Comenzamos con conversaciones porque es importante nombrar y es importante construir desde las palabras y desde las ideas, feminismo y formas de vida Hablamos de incidir desde nuestras incidencias en el día a día, en la producción intelectual en la literatura, en la política, en la vida de las escritoras, pero también de las mujeres y de todas las diversidades en estos tiempos complejísimos de políticas y de coyunturas Presentamos en este ciclo principalmente siete conversaciones de distintos temas Seguramente hay muchísimos más, escritoras maravillosas que nos vamos a poder hacer hablar de distintos temas y presentar distintos disparadores de problemáticas, de temas que nos competen y que podemos quizás comenzar a debatir, pero también a constituir a partir de conversar y de nombrar Hoy quiero agradecer al Centro Cultural de España, antes de comenzar esta conversación al Centro Cultural de España, a la gestión cultural que se realizan en La Paz desde Bolivia Estamos ahorita con Clara y con Agustina desde España y desde Argentina pero nosotros partimos desde Bolivia y desde La Paz y el Centro Cultural de España realiza un trabajo de gestión cultural muy pulcro y muy importante es la primera vez que yo puedo trabajar de primera mano con ellos y estoy muy agradecidísima por la sintonía desde el feminismo que tenemos desde ideas desde que comenzamos a pensar en este programa y también por toda la paciencia y por toda la colaboración que hemos tenido en todo este proceso a Marta, a Juan, a Denise, a Teresa, a María Elena y a todo el equipo muchísimas gracias por poder hacer realidad que esto se lleve a cabo y muchísimas gracias, claro, a Agustina y a Clara voy a pasar directamente a presentar a mis dos compañeras de conversación de hoy, estoy muy emocionada, estoy un poco nerviosa también porque yo estoy hablando de ustedes dos y las leo y las sigo hace ya bastante tiempo y las pensé desde el principio para hablar de esto porque cuestionarnos es regla El feminismo no es uno, son muchos feminismos, son diversos porque nosotras somos muchas venimos de distintas regiones, venimos de distintas historias por supuesto tenemos precedentes, por supuesto las que vinieron antes de nosotras son diversas también las que leímos antes de nosotras hacer nuestras propias producciones son diversas y creo que la base de nuestro pensamiento feminista es también poder tener la capacidad de adaptarnos a tiempos y a coyunturas y poder tener la capacidad de cuestionarnos también porque si no pudiéramos cuestionarnos y no pudiéramos hacer ese trabajo ese ejercicio profundo y constante de cuestionamiento no podríamos adaptarnos a los diferentes tiempos y estaríamos un poco perdidas creo entonces no podríamos resistir frente a los sistemas de opresión que una y otra vez se dan forma de regenerarse entonces por eso cuestionarnos es regla es nuestra primera conversación del día de hoy y voy a presentarlas Agustina Paz Frontera es periodista, escritora, productora audiovisual argentina es licenciada en ciencias de la comunicación y magíster en periodismo documental es coordinadora de la revista de Latfem, periodismo feminista y es fundadora activista de Ni Una Menos y de la red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe es autora de los libros Una excursión de los mapanquis y de la central del sentir y de Lila y el aborto y para llegar al piso, los libros de Agustina también ha dirigido documentales y tiene un trabajo muy interesante audiovisual y ha sido ganadora de un par de premios por ahí que son muy importantes Clara Serra Sánchez, que nos acompaña desde España, es política, filósofa, docente y escritora máster en estudios avanzados de filosofía y en estudios interdisciplinares de género fue diputada de la Asamblea de Madrid, es autora de los libros Leonas y zorras, estrategias políticas feministas y Manuel Ultravioleta, feminismo para mirar el mundo ellas dos nos acompañan hoy para poder conversar me interesa poner el énfasis en la palabra conversación porque no quería que sea un debate no me interesa, no nos interesa creo hacer un debate creo que los derechos no están en debate y creo que hay ciertas cosas que no están en debate pero sí es necesario que podamos construir a partir de nombrar y de nombrar con palabras voy a hacer una primera pregunta para poder disparar la conversación y para poder comenzar a conversar en el sentido de lo que les comentaba antes de que el feminismo y de que nosotras que yo creo principalmente que el feminismo encuentra su base en esta capacidad y en este ejercicio de cuestionarnos constantemente y de que esa quizás puede ser una regla importante ¿por qué es importante y por qué es saludable que encontremos, por ejemplo, diferentes feminismos por ejemplo, desavenencias entre estos feminismos con el feminismo radical con el feminismo radical con feminismos abolicionistas con feminismos diferentes entre todos ¿por qué es importante y por qué es saludable que haya estas desavenencias y estas diferencias? o si, por ejemplo, ustedes no encuentran que sea importante o no encuentran que sea saludable que esto sea así y obviamente para mí siempre desde el marco de que estamos para ampliar derechos y que ese es el objetivo si quieren, no sé si Agustina podrías comenzar Sí, bueno muchas gracias primero por la invitación estoy muy honrada de participar en esta conversación bueno es saludable la diferencia por supuesto yo creo que siempre es saludable la diferencia dentro del feminismo o los feminismos como bien vos decías las diferencias hacia el interior me parece que son constitutivas te diría de todos los movimientos políticos y entre ellos el movimiento feminista tiene la particularidad de que históricamente se ha ido transformando a sí mismo y ha ido acomodándose como un camaleón también a los diferentes movimientos políticos y sociales con los que comparte la sociedad donde se desenvuelve el movimiento feminista entonces me parece que naturalmente dentro de sí mismo radican diferencias y que y que es muy interesante cómo son tramitadas hacia adentro cuando se trata de hacer un acontecimiento político por ejemplo que yo creo que de un tiempo a esta parte por lo menos en nuestra región desde 2015 en adelante el feminismo los feminismos unidos por decirlo de alguna manera unificados con una unidad muchas veces fallida con fallas con una unidad incompleta con una unidad transitoria ha logrado constituirse como un actor político muy importante y eso nunca hacia el interior nunca esas unidades esas uniones transitorias nunca son digamos ninguna articulación nadie sale iglesa de una articulación ¿no? cuando vos transás con políticamente con un sector con el que no compartís al 100% tu tu pensamiento siempre hay algo como que que se traiciona ¿no? de 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 lo que vos de tu de tu pensamiento ¿no? y me parece que ese es un riesgo que se corre siempre que que los feminismos quieren hacer un mojón en la en la política en la historia de su de su sociedad ahora también bueno yo yo coincido con vos en que es un problema cuando una comparte de igual igual un un espacio con una persona que practica un feminismo con el que una no acuerda es un problemón es muy difícil para mí dialogar con una con una feminista radical o con una feminista abolicionista o con una feminista esencialista ¿no? mujeril pero se hace mucho más fácil cuando por fuera de la contienda política puntual una trata de hacer un poco de historia y pensar cómo esos feminismos se construyeron ¿no? la difícil tarea de intentar comprender a la otra y entender por qué esa otra piensa piensa lo que piensa sobre todo esta cuestión del feminismo esencialista ¿no? de las identidades tan cerradas yo pienso que no hay cuerpo o sea el feminismo en los feminismos que yo practico quiero no hay cuerpos con identidades definidas es decir el sujeto del feminismo no es una mujer ¿no? esto que ha sido discutido tantas veces sino cuerpos definidos por relaciones de opresión ¿no? y ahí me parece que cuando entendés que el problema no son las identidades ni una forma específica de sujeción y de opresión sino las relaciones de poder en las que los cuerpos están insertas es mucho primero mucho más complejo ¿no? es mucho más difícil hacer política desde ese lugar que desde el lugar de la identidad cerrada clausurada política feminismo de mujer ¿no? feminismo de mujer víctima feminismo de mujer violentada feminismo de mujer que necesita tutela ¿no? bueno me parece que que y que y que hay que dar la pelea ahí porque no podemos dar lugar a esta a esta hegemonía o este intento de hegemonizar el feminismo por parte de cierto feminismo biologisista que en la Argentina está está latente y está creciendo y sé que en otros países del mundo está mucho más fortalecido y que tiene su historia también y tienen sus argumentos ¿no? feminismo biologisista esencialista que además es victimista punitivista abolicionista y entender que eso que hay relaciones de poder y de género y que el género es una de las variables de sujeción y que no es la única ni como feministas podemos pensar que la que es privilegiada esa variable de opresión y eso lo tenemos que entender en pos de que somos un movimiento político y que y que es una ideología política del feminismo y que lo que busca es transformar la sociedad en su conjunto no defender a mujeres de varones como si la mujer fuese el lugar de la falta y de la debilidad y el varón fue y del bien ¿no? porque además es una construcción de la mujer como como el lugar de 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 la pureza de la verdad del bien y el varón como el lugar del mal y de la violencia natural naturalmente violentos los varones ¿no? entonces bueno un poco eso si no queremos ser caer en cierto estrabismo y y decir bueno somos completamente intolerantes hacia la violencia hacia la mujer o la violencia de género entendida solo como violencia hacia la mujer ¿no? sin pensar otros géneros pero pasamos de largo de otro tipo de violencia ¿no? que muchas veces las feministas hacen eso hacemos eso ¿no? me 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 pongo loca hago una manifestación prendo fuego todo por la violencia hacia las mujeres pero la violencia económica pasa de largo la violencia digamos el racismo pasa de largo y en el nombre del feminismo también se construyen un montón de prácticas que en realidad son contrarias al espíritu del feminismo o de un feminismo ¿no? como el feminismo es utilizado por el discurso del neoliberalismo como es utilizado por el discurso securitario ¿no? ahí en esa alianza por como un sí un feminismo que en esta idea de instalo víctima o sea las mujeres son siempre víctimas las únicas relaciones de poder que hay son las que sustentadas en la violencia ¿no? lo que hace es también siempre pretender que la solución a esas situaciones se den a partir de cambios en el sistema penal por ejemplo lograr más castigo más cárcel todas cuestiones que muchas veces hacemos sin complejizar digamos quizás en un feminismo intuitivo no sé cómo decir yo intuyo que bueno el hombre pega entonces debe ser que para frenarlo hay que castigarlo más y el hombre pega porque es malo a la mujer que es buena no sé es como muy bueno todo esto que estoy simplificando ahora con bastante falta de respeto por un montón de teóricas me parece que tiene una historia y llega hasta nosotras y algo tenemos que hacer con eso tiene que ver quizás un poco con una forma de ver o de cómo entendemos toda la toda la forma las relaciones del patriarcado también cómo cómo vemos estas relaciones de poder o cómo entendemos el patriarcado ¿no? Clara ¿vos qué pensás? que estas estas desaveniencias estas diferencias entre feministas son saludables que nos ayudan de alguna forma a fortalecer nuestros propios puntos de vista nuestras teorías ¿qué decís? Bueno lo primero que quería daros la enhorabuena por el ciclo y también por el ejercicio de autopensarnos y de autocrítica que implica esta sesión y bueno daros muchísimas las gracias que para mí es un placer dialogar con vosotras muchas gracias Paola y también es un placer hablar con Agustín en general me parece que el diálogo para muchas feministas españolas con los feminismos latinoamericanos es muy importante y creo que tenemos mucho mucho de qué hablar de hecho estos últimos años especialmente ha sido un diálogo me parece que muy fructífero y yendo a yendo a la pregunta yo creo que yo creo que el feminismo digamos que se opone a a una usurpación patriarcal o una usurpación androcéntrica del universal por parte de los varones y que por tanto digamos que está en el ADN una crítica una crítica feminista justamente a ese que toma el lugar que a esa parte que se coloca en el todo y que pretende clausurarlo yo creo que en ese sentido el feminismo es un ejercicio crítico que nunca puede volver a ocupar ese lugar y recordaría que que no porque seamos mujeres podríamos dejar de ejercer ese tipo de poder entonces si el feminismo es algo es justamente tener la alerta permanente de que ese ejercicio de usurpación y de clausura del debate y de pretender hablar por todas por todas y todos y de ocupar el universal pues nunca puede ser un ejercicio feminista en ese sentido estamos obligadas a a asumir una pluralidad que no puede nunca cerrarse a convivir con esa pluralidad y por tanto a dialogar y a debatir que yo creo que de hecho es bueno para el feminismo que no haya habido una ortodoxia históricamente y eso creo que nos ha salvado muchas veces de cosas a otros movimientos les ha pasado que sí que han tenido un texto fundacional o un libro que era claramente de la ortodoxia y eso ha supuesto bueno lo ha puesto mucho más fácil justamente para castigar las heterodoxias y creo que a nosotras eso no nos pasa en la historia tanto menos mal entonces claro en el contexto español por aterrizar un poco nosotras venimos de una época que desde el 2014 al 2018 y 19 han sido cuatro años de muchísima movilización feminista con unas como sabéis con unas manifestaciones en el 8 de marzo muy 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 grandes muchísima acumulación de fuerzas un feminismo muy transversal y en el que y en el que había mucha mucha fuerza y aparentemente mucha unidad del feminismo o no se visualizaban las fracturas sin embargo estamos en un momento ahora mismo de fragmentación de ruptura muy muy violenta especialmente con cuestiones que tienen que ver con la prostitución con los derechos de las personas trans y bueno y claro emerge unos debates muy violentos especialmente en redes sociales y yo creo que que claro que esto nos obliga a pensar bueno a pensar con mucho cuidado muchas cosas porque porque claro también en un contexto de crecimiento de la ultraderecha pues aparecen estas apelaciones a la unidad no podemos romper la unidad del feminismo puesto que tenemos enemigos al otro lado muy muy fuertes y que tenemos que tomarnos en serio sin embargo creo que esto de tomarnos en serio la pluralidad y que hay una ruptura constitutiva dentro del feminismo y que hay que cuidarla pues yo creo que yo creo que nos obliga a que eso no siempre sea un argumento válido quiero decir que no siempre vale el argumento de que tenemos que estar unidas frente a enemigos para silenciar por ejemplo a los feminismos menos hegemónicos que son los que tendrían menos altavoces es decir que muchas veces la unidad del feminismo en realidad es la unidad a favor de los feminismos que ya tienen más voz a veces que tienen más poder que tienen más altavoces mediáticos y por tanto va en detrimento de la pluralidad y de los feminismos menos hegemónicos o que quieren discutir algunas posiciones hegemónicas o más establecidas ya y yo creo que eso es problemático quiero decir que a veces esto de los enemigos nos sirve a nosotras mismas como excusa para callar nuestras propias diferencias y no sé hasta qué punto no nos acaba volviendo a estallar después más tarde y tenemos que abordar esta cuestión entonces bueno yo creo que no se pueden silenciar esas diferencias de hecho creo que es más fuerte el feminismo en la medida en la que se presenta como plural creo que cuando se hegemoniza demasiado es cuando se debilita en algún sentido y por tanto pues la pregunta es esta ¿cómo mantenemos abierta ese diálogo y esa pluralidad que para mí es positivo en un contexto que bueno es que en el caso de España está siendo muy violento y yo creo que por parte de feminismos que bueno estoy muy de acuerdo con Agustina con muchas cosas que ha dicho hay feminismos muy esencialistas tomando mucho la palabra por ejemplo oponiéndose a la presencia de mujeres trans en el movimiento feminista con los argumentos de que hacen los espacios de mujeres inseguros realmente viendo el nivel de hostilidad y violencia que puede haber en espacios feministas es difícil mantener que es que acaso son súper seguros si solo estamos entre mujeres quiero decir más inseguros o más violentos de lo que lo están siendo para algunas personas trans o para feministas que tienen otras posiciones pues es difícil ¿no? entonces yo creo que esto nos lleva a una pregunta que es ¿qué cultura política y si el feminismo tiene alguna otra cultura política que proponer? también en un momento en el que las redes sociales son el escenario del debate que yo creo que esto es un contexto de nuestros tiempos especialmente en tiempos de pandemia donde el cuerpo a cuerpo cada vez es más difícil y por tanto estamos siempre conectados a través de redes sociales en donde yo creo que se dan discusiones mucho más violentas precisamente porque no tienes que poner el cuerpo y probablemente hablas otra vez de una pantalla pero creo que el feminismo tendría que reflexionar sobre esto sobre cuáles son las condiciones para los debates en los que puede haber diferencias por supuesto pero respeto también ¿no? y y en ese sentido yo creo que las redes sociales son un contexto sobre el que las feministas tenemos que reflexionar también con la idea de que el feminismo tiene que para mí más allá de abordar solo los problemas propios de las mujeres creo que puede ser una vanguardia para las izquierdas en general y debe abordar los grandes problemas de nuestro tiempo y la cuestión de la pluralidad en contextos hablo en este caso muy de España ¿no? pero donde la ultraderecha cada vez avanza más y donde la libertad de expresión es un tema bueno que la izquierda tiene que defender pues nos nos acabamos metiendo en debates muy complejos muy complicados acerca de si algunas posiciones no deberían expresarse si algunas cuestiones tienen que ver con delitos de odio y no todo tiene que decirse hasta dónde llega la posibilidad del debate en qué momento algo ya es un atentado contra derechos fundamentales y por tanto no puede decirse y me parece que estamos en un contexto en el que esto es un tema fundamental porque porque si nos equivocamos y clausuramos el debate y defendemos posiciones más próximas yo creo que a la censura creo que le estaremos allanando en cierta medida el camino a posiciones de derechas punitivistas y con propuestas realmente de censura siempre lo han defendido el recorte de las libertades de expresión y entonces es cómo hacemos para proponer otra cultura del debate para dejar que las diferencias emerjan para dejar que los argumentos y las posiciones críticas puedan hablar y al mismo tiempo no retroceder ni un milímetro frente a una extrema derecha que viene muchas veces enarbolando la libertad de expresión frente a las izquierdas entonces es un contexto muy complicado yo creo pero diría que es muy importante no hacernos trampas y que creo que efectivamente la pluralidad es una cosa a cuidar a fomentar y que nos hace más fuertes bellísimo lo que han dicho ambas dejo de lado un ratito me interesa también tocar que conversemos sobre políticas públicas y derechos feminismo y estados pero quisiera ya que hemos hemos asentado un poquito yo veo yo veo claro ahora que estamos en pandemia y que nos estamos obligando a hacer esta conversación por Zoom porque de otra forma y lo hemos hablado con el centro estaríamos presencialmente con ustedes charlando pero claro veo el de esta cultura de la cancelación y me interesa más que digamos debatir los motivos por los cuales tenemos diferencias entre feministas veo la cultura de la cancelación de la que tanto se habla veo todo este hate y toda esta vamos a decirle violencia yo personalmente me asusto un poco pero en contradicción conmigo misma también yo reivindico mucho el derecho al enojo el derecho a la rabia y el derecho al uso de la fuerza por parte de nosotras cuando por ejemplo hacemos marchas en las calles hacemos 21 8 de marzo 28 de septiembre y salimos a tomar como fuerza política en las calles ¿no? entonces ¿cómo cómo cómo lidiamos con estas no sé si no sé si llamarlas contradicciones ¿cómo lidiamos con esta fuerza ya es física y también es una fuerza real del feminismo que se lleva a las redes sociales y que se lleva también a las calles como no sé cómo y llevarla al debate también ¿no? el otro día también leía una entrevista de Butler que decía y que me interesaba muchísimo porque ella decía que en las redes sociales hemos perdido esa habilidad para el lento debate y la lenta reflexión ¿no? esta cultura de la cancelación y del hate total nos ha hecho perder un poquito ese lento debate y la lenta reflexión que a mí me llama muchísimo la atención porque no me parece como que fuera tan fácil como listo chao fuiste ¿no? entonces ¿cómo lidiamos con eso? con esas contradicciones también de decir si reivindico el derecho a usar la fuerza y a sentirse enojada y rabiosa y no pero también pero también sí ¿qué dices Agustina? Sí yo creo que las redes sociales han colaborado muchísimo para para estas reacciones tan cargadas de de ese espíritu de la cancelación que vos decís que 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 lo que lo que tiende es a la eliminación de del otro ¿no? una eliminación de cuajo de la existencia de la otra persona como no tiene ya derecho a ser directamente y eso en esa estrategia política y y narrativa digamos también en manos de una feminista a mí me parece que que está fuera de lugar digamos que hay que repensarla ahora yo siempre cuando aparecen estas contradicciones y y bueno y el problema de los feminismos cuando tienen acceso al poder ¿no? los feminismos ¿no? cuando tienen algo en la mano con lo que también es el problema del feminismo en el poder o el feminismo en la política el feminismo en el Estado ¿no? ¿qué hace el feminismo cuando llega ahí? y siempre la respuesta que escucho es bueno imaginación política ¿no? hay que tener imaginación política y es una frase que a mí siempre es como ¿qué quiere decir tener imaginación política? ¿de qué se nutre la imaginación política? ¿cómo qué hace una feminista digamos no sé es como para mí es como una frase que se dice y me angustio porque yo no tengo imaginación ¿de dónde voy a buscar? bueno quizás es ¿con qué lucha se hermana el feminismo qué estrategias de resolución de conflictos tienen actores sociales con los que el feminismo se hermana por ejemplo no sé las comunidades indígenas hay que ¿a dónde voy a buscar imaginación política? ¿a dónde voy a buscar? ¿dónde el feminismo inventa nuevas formas de hacer política? yo creo que es una es una pregunta también lo comentaba Clara recién ¿qué tiene el feminismo? ¿cómo puede el feminismo proponer otra cultura política del debate? ¿hay una forma feminista de hacer política? y también es la pregunta de siempre que el feminismo está vinculado o una feminista está vinculada al poder está porque hay una discusión que a mí me interesa mucho que es la discusión del autonomismo y la política feminista estoy mezclando todo pero me parece que tiene que ver con ¿qué hago yo cuando yo puedo responder realmente? ¿qué hace una feminista cuando tiene poder? y en general a esa feminista que llega al poder o a la feminista que puede hay algo como de la traición al feminismo porque como si el feminismo siempre fuera desposesión o siempre fuera siempre fuera falta y siempre y siempre el poder fuera o incluso el Estado siempre fuera y de forma monolítica un lugar esencialmente patriarcal esencialmente racista bueno yo no sé a mí la cultura de la cancelación no no digamos no no me gusta no me gusta como término tampoco no llego a comprender bien qué quiere decir creo que es un término que que usamos mucho pero creo que tiene raíces en Estados Unidos y allá hay una movida desde los años 70 vinculada a incluso iniciada por el feminismo radical que tiene que ver con discutir las violencias sexuales y no llego a comprender no sé si acá en Argentina está tan vigente esto de la cancelación como castigo y la cancelación como una respuesta feminista arraigada como bueno tengo mi derecho a hacerte a ejercerte la misma violencia que vos me ejerciste a mí así que no sabría mucho qué decir sí podemos hablar de este feminismo que acá hace escraches digamos que es la forma de justicia casera de bueno no voy a llevar esta situación de violencia al sistema penal pero voy a construir una solución análoga pero fuera del sistema penal que es como generar un sistema de castigos a la persona que me inflicó una violencia bueno a mí me parece que es también o sea por momentos reivindico me pasa con lo que te pasa a vos Paola como por momentos reivindico que por fin una chica haya podido romper el silencio y tomar la palabra y hacer visible esa situación en la que fue violentada y por otro lado me parece muy muy complejo que que el feminismo ocupe o que una feminista ocupe ese lugar de agenciador de castigo de penalizador de normalizador bueno un poco me encanta esa analogía que hiciste con el punitivismo y la cultura de la cancelación yo encontré ahí una preocupación porque ahí en estos debates con el feminismo radical y esta esto cuando debatimos el sujeto del feminismo y la exclusión de las personas trans una como anécdota alguien y esto supera un poco mi entendimiento quizás por la edad no sé yo alguien encontró que yo puse un like a JK Rowling inmediatamente se publicó un like a JK y se publicó que yo había puesto un like a JK Rowling tuve como miles bueno miles que yo no tengo miles de seguidores como 10 seguidores menos y un poco de hate ahí fue como raro y ahí como que entendí dije bueno y claro me cuestioné esto que yo les decía entonces me parece muy interesante esta analogía que haces y ahí también en lo que comentabas yo también y ahí me acerqué también como anécdota me llama muchísimo la atención este debate en por qué peleamos tanto el feminismo cuando una feminista llega al poder cómo desbaratamos el poder o cómo entendemos o podemos resignificar el poder o entender otra forma de hacer poder y ahí me acerqué yo a Clara al libro de Clara Leonas y Zorras ¿no? porque quería entender un poquito también eso cómo cómo este debate de estados feminismo cuando el feminismo entra en los estados en las políticas cómo llegamos y cómo nos amigamos ahí porque es necesario también llegar a hacer cambios en políticas públicas estar ahí yo creo que necesitamos dinamitar un poco y cambiar la forma en que la forma en que hacemos democracia la forma en que hacemos poder la forma en que pensamos todo en una entrevista Clara yo en una entrevista tuya yo leí que decías que por ejemplo cambiar las reglas del juego ¿por qué seguimos insistiendo en 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 el fútbol o en los deportes separarlos por género ¿por qué no jugar fútbol mixto? ¿por qué no hacer deportes mixtos por ejemplo o sin género? ¿no? entonces claro porque tenemos que tenemos que cambiar las reglas del juego para empezar a y creo que esa es la forma de de política y de de pensar el debate y y y las y los gobiernos y los estados feministas creo no sé ¿qué pensás Clara? no yo estaba pensando con eso que decías del derecho al enojo que 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 yo creo que tenemos derecho al enojo y al cabreo y creo que de hecho muchas veces se criminaliza al movimiento feminista cuando hay más que motivos para para estar enfadadas yo estuve en México este año y recuerdo justo las las movilizaciones feministas y y esta y esta criminalización del movimiento feminista por las pintadas ¿no? vandalismo es como oye en México hay más que motivos para para eso y para mucho más ¿no? entonces yo diría que que por supuesto que tenemos derecho derecho al enfado y además creo que que enseguida aparecen caricaturas patriarcales ¿no? en cuanto una mujer se enfada que la convierte en una cosa muy determinada que tiene una una manera de neutralizarnos podríamos decir en la medida en la que entramos a una casilla de una caricatura pero también recordaría dos cosas en primer lugar que que a veces al enojo tienen derecho las víctimas y que por una cuestión de justicia tenemos derecho nosotras y en general las víctimas pero que cuando se hace justicia nosotras tenemos que ser más que víctimas no digo que las víctimas no puedan hacer justicia pero digo que no es solo desde el lugar de la víctima desde el que se puede hacer justicia y como víctimas tenemos derecho a muchas cosas pero pero impartir justicia tiene que ser un algo más y en ese sentido yo creo que el feminismo cuando reflexiona sobre la justicia justamente y trata de salir de las vías punitivas tiene que tiene que aspirar a algo más que a devolver el golpe o devolver el mal o no queremos hacer una justicia donde donde no lo hagamos en calidad de víctimas la justicia entonces en ese sentido yo creo que aquí hay una pregunta que es cuando las feministas tenemos el poder cuando alcanzamos el poder cuando llegamos al poder ¿qué hacemos con él? para mí el punitivismo es una pregunta o sea la cuestión del punitivismo es una pregunta así ¿no? yo creo que las feministas tenemos que poder alcanzar el poder y tenemos que poder llegar a él y creo que tenemos muchas más dificultades que los hombres las mujeres para esa batalla y creo que ahí hay un trabajo que hacer que en el libro de Leonas y Zorras entre otras cosas es todas esas dificultades y esos lastres que tenemos las mujeres para el acceso al poder y todas esas penalizaciones las que tenemos que desenvolvernos pero luego hay una cuestión feminista es bueno pero ¿para qué llegamos al poder las feministas? ¿qué vamos a hacer con él? porque claro si vamos a reproducirlo en su forma actual creo que eso no es la tarea entonces la pregunta es tendremos que usarlo de otro modo ¿qué vamos a hacer cuando tengamos poder para cancelar? ¿vamos a usarlo? ¿o vamos a hacer otra cosa? ¿qué vamos a hacer cuando tengamos poder para aumentar el código penal? ¿vamos a reforzarlo? ¿qué vamos a hacer si tuviéramos poder para censurar opiniones machistas o homófobas que no nos gustan? esta es la pregunta ¿usaremos el poder de la forma en la que siempre se ha usado por quienes lo tienen? ¿o pretendemos hacer otra cosa con él? yo creo que pretendemos hacer otra cosa con él yo por ejemplo recuerdo algunas discusiones con compañeras feministas en el momento en el que justamente el feminismo iba aumentando en España hace unos años claramente su capacidad de mandar callar a alguien esto es tener poder ¿no? pues pasaba que los los artículos y las tribunas de un famosísimo escritor español que no paraba de decir cosas machistas en sus artículos o en sus libros pues por primera vez las feministas podían hacerle una campaña en Twitter y un scratch y que ese tipo dejara de escribir en ese medio ¿no? esto es una cosa que te pasa cuando has conquistado hegemonía antes quizás no podías pero ahora sí y entonces recuerdo discusiones con compañeras que era como no, si yo sé que podemos ahora podemos hacer esto podemos hacer una campaña en Twitter diciendo al país que tiene que despedir a este escritor y que no puede escribir más pero queremos o sea queremos hacer eso queremos utilizar eso y yo creo que muchas veces es que no porque puedas hacer algo es lo mejor en ese caso por ejemplo a mí me parece que muchas veces el feminismo alcanza de pronto la posibilidad de mandar a un escritor a su casa y que no vuelva a escribir ningún artículo más pero se pierde la posibilidad de en vez de cancelarlo pues responderle contestarle escribir un montón de artículos quitándole la razón en un momento en el que mucha gente va a leer artículos de feministas quizás desautorizando deslegitimando a un autor a un personaje machista con muchos seguidores creo que es más interesante eso creo que es otra cultura política creo que es utilizar el poder de otra manera y creo que es mucho más efectiva y creo que es mucho más transformadora ahora bien creo que las políticas transformadoras siempre exigen mucha generosidad y mucha empatía también por esto que decimos te exigen salir del lugar de la víctima y te exigen también por ejemplo pensar cómo se hace política para hombres machistas esa es una pregunta que tenemos que abordar las feministas si queremos dirigirnos a chavales de 18 años que tontean con el machismo y que tontean con no lo sé votar a un partido de derechas ¿qué vamos a decirles? ¿cómo nos vamos a dirigir a ellos? y yo creo que aquí nuestra también la segunda cosa aparte de la cuestión de la justicia es la estrategia o sea las feministas tenemos que también esto era el gran tema de Leónas y Zorras creo que tenemos que pensar estratégicamente cómo conseguimos más cosas porque normalmente la estrategia se le ha asignado siempre a los hombres que hacen política son grandes estrategas saben utilizar la táctica la estrategia y a veces nosotras parece que somos las que estamos siempre muy enfadadas tenemos muy claro lo que está bien lo que está mal pero tenemos que ser muchas veces mucho más listas y no solamente en plan si tenemos derecho a algo sino si es estratégico y es políticamente productivo y a veces es más productivo utilizar el sentido del humor que enfadarse y esto exige empatía y exige paciencia pero a veces la política exige eso yo recuerdo que en Podemos nos pasaba esto actitudes de compañeros super machistas a las que decíamos madre mía que cabreo lo que ahora quiero hacer es montar en esta reunión un pollo decir que esto no nos parece bien y de pronto parábamos un momento y decíamos pero va a ser esto lo más efectivo o es justamente lo que se espera de nosotras que montemos el pollo que seamos las feministas enfadadas que una vez más estemos con la cara torcida quizás no es más inteligente guardarnos esto esperarnos y hacer una acción que quizás a través del sentido del humor o la ironía va a desactivar mucho más esto entonces más allá del derecho que lo tenemos creo que muchas veces tenemos que preguntarnos qué es lo más efectivo y lo más transformador ¿no? super super en el mismo sentido quería acotar algo pensado desde el campo de la literatura nosotras bueno digo nosotras porque suelo dar talleres de escritura con mis compañeras y la consigna a veces es cómo escribir un texto feminista sin usar ni una sola palabra feminista ¿no? cómo puedo estratégicamente lograr eso que quiero que es hacer una transformación desde el punto de vista feminista sin cumplir el papel de feminista ¿no? sin cumplir sin ocupar ese ese rol que ya digamos a veces es tan parodiado que nos ponemos ahí también como un lugar de comodidad a veces como bueno no escribas un panfleto feminista ¿no? escribí un cuento escribí un cuento que comunique lo mismo y estoy muy de acuerdo con con Clara respecto a la estrategia también en términos políticos y pensar incluso el tránsito de una feminista por la política institucional como estrategia y no como como el poder por el poder mismo o como la utopía ¿no? como que mi utopía es acceder al poder porque muchas veces pasa eso que dice claro llegas al poder y ahora ¿qué hago con esto? entonces pensarlo como aceptar o sea el feminismo también tiene que aceptar que es un actor social que puede hacer ese tránsito a la institucionalidad y que pueda hacer ese tránsito al al estado a mí me parece que es una disputa histórica si si es si es esperable o no del feminismo eso pero me parece que una vez que se acepta que esas feministas que están haciendo política pública o son diputadas o son senadoras o son asesoras o whatever en el congreso o en la casa de gobierno tienen la responsabilidad y tienen la posibilidad también de digamos ser mandatadas por el movimiento y en términos de estrategia es pensar bueno si sabemos que tenemos esa posibilidad de tener una de las nuestras ahí construyamos estrategia política en ese sentido y no y no mandarla sola y dándole la espalda que es lo que muchas veces pasa en la discusión con las feministas políticas como bueno se vendió patriarcal la cruz de nuevo la cancelación a mí me parece súper interesante la incursión del feminismo en el estado y bueno me parece un gran desafío y no todas mis compañeras feministas en este país piensan lo mismo que yo te diría que la mayoría no lo piensa así es que también escuchándote Agustina estaba pensando que es como que hay dos riesgos o dos peligros cuando haces esa incursión en el estado o en general en los espacios de poder que es por un lado la utopía total o sea tener que ser una feminista que da bueno que va a morir en la batalla o sea porque claro si cada vez que gestiones una situación con el poder no vas a cumplir no vas a cumplir con el papel de la feminista total purísima y tal pues mandas a la guerra a una feminista que morirá por el camino porque porque está en un terreno de batalla en el que hay estrategia y tienes que gestionar el poder entonces por un lado lo que mata a ese intento feminista de hacer incursiones con el poder es la exigencia de pureza total por parte del feminismo y la consideración de que enseguida lo has traicionado y por otra parte obviamente lo que mata también ese intento es el cinismo es decir que nos convirtamos absolutamente en eso que bueno pues eso que en vez de cambiar el poder el poder nos cambia a nosotras y por tanto que al final lleguemos lleguemos sin nada que pues siendo nosotras las que hemos cambiado por el camino y por tanto el poder por el poder y ya está que es un riesgo inmenso de la política en general uno de los grandes riesgos también de los aparatos de poder de los partidos etcétera etcétera que al final pues hayas llegado de forma heroica para nada porque al final por el camino pues estás tú sola que esto también pasa muchas veces llegaste tú sola pero sin otras compañeras y al final pues te has te has hecho a esas mismas dinámicas y esas lógicas por las cuales se trata de reproducir el poder en sus mismos términos y por tanto al final eres un agente de un poder patriarcal entonces esos son los dos grandes riesgos y en el medio tiene que haber estrategia si no ambos riesgos te devoran super estoy viendo hay algunos comentarios a las compañeras a las amigas que nos están mirando todavía ahí en facebook muchas gracias si tienen preguntas comenten por ahí algunos comentarios hay un par ahí de comentarios hay alguien que pregunta si puede hacer preguntas sí eso ahí eso mismo iba Mariana Díaz dice la retórica de ultraderecha no solamente avanza en España toda Latinoamérica enfrenta esta amenaza con un discurso estrechamente vinculado a las iglesias que tienes recursos suficientes para fomentar acciones antiderechos así es y claro yo veo también sistemas que los sistemas de opresión son variados y creo que que a eso a eso mismo me refería cuando decía que tenemos que quizás leer un poquito el patriarcado en todas sus relaciones y no dejarlos y no solamente hacer una lectura muy pandita o muy poco profunda ¿no? me gustaba mucho lo que al principio decían o mencionaban también que Clara creo que necesitamos un debate también entre España entre Europa y Latinoamérica desde el feminismo ayer el 12 de octubre recién pasó algo en Bolivia pasó algo muy interesante que funcionó a manera de pólvora y que creo que ya dio la vuelta las mujeres creando un grupo feminista movimiento feminista muy importante de Bolivia hizo una acción en el 12 de octubre vistieron un monumento de Isabel la Católica en La Paz la vistieron de la vistieron de chola le pusieron la vestimenta de la mujer indígena paseña y esto pues generó una serie de una serie de reacciones una de ellas es que resulta que hay un movimiento de hispanistas en Bolivia que hicieron un desagravio a este movimiento entonces me parece muy interesante que todos estos movimientos de descolonización incluso surjan desde el feminismo eso no es menor eso no es menor y creo que merece un lugar también en la discusión feminista y creo que también eso tiene muchísimo que ver con esto mencionado también de que hay feminismos más hegemónicos que otros y hay feminismos que han tenido mucha palestra y hay feminismos que no entonces sí merecemos muchísimas más discusiones creo y muchísimas más conversaciones si tienen más preguntas ahí estamos yo lo estoy tratando de ver pero ¿qué piensan también? quería saber otra de las preguntas que yo tenía pensadas teniendo en cuenta que ya que hemos entrado en el tema de siempre me ha llamado muchísimo la atención claro esta dicotomía entre pensar en por qué las feministas pensamos que es una traición entrar en el Estado y por decirlo así tomar espacios de poder cuando necesitamos transformar las políticas públicas y necesitamos ampliar los derechos entonces ahí hay como una discusión ¿no? en en tema de quién es el sujeto político del feminismo en cómo hacemos para no descuidar personas o sujetos que todavía aún son vulnerables por ejemplo ¿no? yo creo que tiene una raíz histórica este rechazo del feminismo de cierto feminismo a que las feministas lleguen que las mujeres en general lleguen al poder y que particularmente el feminismo no tiene nada que hacer ahí digamos pienso no sé en el siglo XIX acá en América Latina las que podían llegar a acceder a algún lugar de poder eran las mujeres por supuesto de clase alta con ciertos niveles de educación y según los testimonios que hay en libros de la época las mujeres tenían la idea de que la política había en un lugar inmoral como esta idea del lugar de la rosca y un lugar inmoral y que las mujeres tenían una misión de adesentamiento de la sociedad o sea las mujeres eran un reservorio moral y entonces la incursión en la política no solo no les estaba permitida sino que no la deseaban entonces esto desde lo pienso desde las mujeres más pudientes ¿no? pero a la vez también desde fines del siglo XIX principios del siglo XX las mujeres anarquistas que fueron las primeras feministas en esta región también se resistían a pedir transformaciones legislativas por ejemplo o sea La Voz de la Mujer que fue una publicación acá del Río de la Plata de feministas obreras anarquistas decían no queremos leyes queremos pan o sea como la idea de siempre digamos los cambios legislativos no nos van a tocar a nosotras las clases populares ¿no? o sea puede haber mucha intención desde entonces tanto desde el sector obrero como desde el sector más aristócrata hay un rechazo a la incursión de las mujeres con demandas de derechos para mujeres dentro del Estado y me parece que eso que está hace dos siglos atrás por lo menos acá digo empujó hasta fines del siglo XX un rechazo a a que las mujeres hicieran política ahí adentro como las mujeres pueden hacer política por fuera del Estado pero no adentro adentro del Estado porque luego un montón de 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 discusiones en torno a la pureza o no de de las feministas pero por supuesto que que yo coincido que bueno ya lo he dicho pero la necesidad de que así así se construyan políticas públicas con perspectiva de género y complejizando esa perspectiva de género no puede hacerse si no hay feministas adentro del Estado o sea esto es para mí es claro Agustina y el periodismo tiene un papel ahí también o sea el periodismo feminista también entra en el juego sí bueno en el periodismo feminista tenemos una discusión similar que es vamos a hacer nuestros propios medios feministas yo soy directora de un medio feminista o vamos a hacer el intento de entrar a los grandes conglomerados a las grandes corporaciones mediáticas y yo creo que la estrategia así como en la política es también es de pinza es las dos cosas a la vez una cosa no invalida a la otra estamos bueno acá en la Argentina hay una hay una ley de paridad en la política que se votó hace dos años pero Argentina en el 91 tuvo una ley de cupo es decir un tercio de quienes van al congreso tenían que ser mujeres desde hace dos años el 50% y ahora nosotras desde una red de periodistas feministas impulsamos una legislación similar pero para medios de comunicación o sea en todos los medios de comunicación sean públicos o privados tiene que haber una representación justa de géneros de mujeres lesbianas travestis trans adivinen si el feminismo todo acompañó o no no porque también está la idea de que de que pedir digamos que es primero que es algo menor como primero como tildado de mujeril como bueno si vos pedís paridad en realidad estás intentando beneficiar solamente a las mujeres entonces nosotras incorporamos bueno toda la complejidad de los feminismos pero hay una hay una idea de parity washing ¿no? como pink washing pero parity washing o sea estás intentando tu política más importante es la paridad quiere decir que en realidad no te importan demasiado las otras las otras desigualdades ¿no? así que desde el periodismo feminista tenemos una discusión similar en tan sobre esta idea de bueno vamos a tomar los medios más hegemónicos o eso es también entrar a las filas de los enemigos ¿no? yo creo que necesitamos las mujeres las feministas pero las mujeres también no solo una reivindicación simbólica en esos espacios donde se pone a circular el sentido en la sociedad que son los medios de comunicación un lugar fundamental para la democracia no solo por una reivindicación simbólica sino también económica porque hay un montón de mujeres que estudiaron para ser periodistas o están formadas para ser periodistas y no consiguen trabajo y no llegan al 30% de los trabajadores de medios entonces ahí es cuando te das cuenta de lo importante de tener feministas en el Estado también porque para hacer una ley así necesitas compañeras adentro y además la importancia de hacer leyes que apuren derechos como las leyes como catalizadores aceleradores de la justicia de la igualdad si vamos a esperar la discusión que siempre tenemos si vamos a esperar a que se dé un cambio cultural con el ritmo lento de la historia podemos estar cuantos años esperando por ejemplo que haya paridad en el Congreso o que las mujeres tengan plena participación política bueno muchas veces la legislación lo que hace es apurar esos procesos apurarlos no a la fuerza sino con consenso Clara y eso sería también que ahí también hay otro concepto o otro postulado que entra muchísimo en esto de otro debate del feminismo esto de hegemonizar el feminismo es otro debate interno porque hay quienes dicen no pecado y hay quienes lo creen muy 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 necesario ¿no? hegemonizar en el sentido de convertirlo en algo hegemónico ¿no? claro sí 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 claro ese debate ese debate ha acompañado mucho el bueno el movimiento de estos últimos años pero fíjate que tiene tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando porque claro yo escuchando a Agustina cuando decía lo de bueno los partidos y la política es un lugar inmoral entonces pues quizás esa idea ¿no? de que las mujeres no estén en un lugar donde donde se hacen cosas inmorales donde hay poder donde hay ¿no? claro yo pensaba es una cierta idea de la virtud femenina que protege a las mujeres para que sigan siendo buenas ¿no? o así sigan siendo buenas y virtuosas y entonces no tener esos espacios inmorales que es una idea absolutamente tradicional y conservadora pero que efectivamente hay veces que la política y la política de izquierdas reproduce como si además a las mujeres que hacen política se les exigiera una virtud o sea un grado de virtud que no se les exige a los hombres y aquí por ejemplo entre paréntesis la cuestión de aunque a mí me ha sorprendido siempre mucho ¿no? esta cuestión de queremos que haya mujeres haciendo política y a veces te dicen pero bueno ¿mujeres para qué? ¿no? porque para que hagan políticas después pues políticas neoliberales o políticas o políticas no sé como Thatcher o políticas como Merkel ¿para qué? ¿para qué queremos mujeres haciendo política? que siempre es que pienso que esa pregunta al revés es absurda nadie diría que para qué queremos que haya hombres haciendo política para que hagan política como la de mil millones de ejemplos que podemos poner en los hombres pero que parece que eso no impugna su derecho a acceder a la política parece que las mujeres tienen que demostrar que van a hacer algo bueno digo incluso en la propia izquierda que van a usar bien entonces les dan la entrada si tú me demuestras que vas a hacer el bien que vas a utilizar este acceso a la política para hacer algo bueno yo te doy acceso que es como una manera de decir que el acceso no lo tienes ya garantizado que es condicional el acceso de los hombres a la política no es condicional el acceso de las mujeres parece que sí entonces hay una exigencia de virtud y de pureza y de bondad que creo que es muy negativa yo creo que yo creo que las feministas tenemos que hacer políticas feministas pero yo no sé en qué ganan las mujeres en general por el hecho de que en los partidos de derecha no puede haber mujeres haciendo políticas de derechas yo creo sinceramente que a nosotras nos da igual que esa política la haga no sé Mariano Rajoy o una política mujer y de hecho no ganamos nada las mujeres porque haya veto o de acceso en esos otros partidos tendremos que discutir con ellas tendremos que enfrentarnos a ellas porque tendrán otras propuestas y otros proyectos y otros programas por supuesto pero en general esa forma de virtud me parece súper negativa y en ese sentido yo creo que claro es que hay que asumir que para hacer política hegemónica o para que el feminismo se convierta en algo hegemónico las mujeres tienen que ir y las feministas tienen que ir allí justo donde no están allí justo donde no estábamos a esos espacios no conquistados a esos espacios que no son nuestra zona de confort entonces yo lo pensaba también con la cuestión de lo de los medios de comunicación claro si las feministas solo pudiéramos hablar en medios feministas en espacios feministas vender libros en librerías feministas hombre básicamente eso es concluir que tus canales y tu espacio de difusión es el que es y no será mayor si asumes que quieres crecer y llegar a otros lugares donde justamente no se te oye tendrás que asumir que vas a hacer una incursión en espacios incómodos y en terrenos hostiles que no son precisamente feministas básicamente y entonces tendrás que plantearte si quieres como feminista escribir en una revista de moda para mujeres donde en la página de al lado pues hay consejos de belleza que nos parecen patriarcales pero queremos estar ahí queremos hablar desde ahí queremos que las mujeres de la peruquería cojan la revista y nos lean por primera vez obviamente eso siempre plantea contradicciones obviamente plantea que la política se hace con herramientas y medios impuros pero claro es que la otra cuestión es quedarnos donde ya estamos y asumir que nuestros espacios están completos y que no falta nadie en el momento del que asumes que falta que falta alguien que quieres crecer y que quieres hacerlo hegemónico empiezan a surgir tus dilemas tus dilemas políticos y tus contradicciones que yo creo que hay que asumirlos eso no quiere decir que no haya que asumirlos con crítica con cuidado y que no haya cosas que tienes que plantearte quizás hay sitios a donde no hay que ir quizás hay medios con los que no hay que colaborar esa pregunta es totalmente pertinente pero claro en algún sentido te vas a tener que manchar ¿no? y vas a tener que asumir algún tipo de utilización de bueno de hacer política feminista no en el cielo pero en la tierra y en la tierra pues la tierra todavía no es el mundo feminista que querríamos que fuera ¿no? y en ese sentido creo que esa es una tarea fundamental y básicamente lo que sí que creo que es muy importante es que las mujeres que estamos en organizaciones políticas revelemos la enorme desigualdad que hay a la hora de medir a los hombres y a las mujeres esto en mi experiencia ha sido una cosa clamorosa o sea más allá de que las feministas nos autoexigimos pureza es que los propios hombres de las organizaciones donde yo he estado tienen diferente rasero o sea un hombre puede ir a un programa de televisión neoliberal de la derecha pero va allí a discutir sus ideas y entonces le parece un acto casi heroico de político ir rodeado de tertulianos de derechas a defender sus ideas pero si lo hace una feminista está siendo una traideora colaborando con un programa machista donde no debería estar y bueno colaborar en una revista donde hay mujeres desnudas en la página de al lado pues bueno pues es colaborar con la explotación al final me parece alucinante hasta que punto asumimos las propias organizaciones de izquierdas pero ya digo incluso ellos lo reproducen y nosotros lo asumimos esa especie de desventaja o sea entonces vamos a hacer política con las manos atadas con una mano atrás atada y ellos con las dos manos entonces digo hombre como mínimo pues el criterio tendrá que ser el mismo para todos y para todas ¿no? Sí, yo creo que con esa experiencia de opresión o de desventaja que nombraba Clara una también tiene que pensar hacia dentro del feminismo como hay otras en desventaja y facilitar también el desenvolvimiento de esas compañeras que no están en los lugares de privilegio que quizás una tiene por diferentes condiciones que una posee pensaba el ejemplo que traía Paola de las mujeres creando y de las organizaciones de mujeres indígenas luchando por un lugar dentro de los feminismos a veces a veces ni siquiera quieren entrar a los feminismos porque fueron muchos años maltratadas por los feminismos y siguen siéndolo y ni que hablar en los espacios de poder ¿no? como cuando cuando la indígena el indígena pretende ocupar un espacio en la política o en la visibilidad pública que da un medio de comunicación también entonces ¿cómo esa experiencia de nosotras como feministas que hemos sufrido en carne propia podemos trasladarla a las experiencias en las que no repetir eso que nos hicieron a nosotras con otras personas ¿no? o incluso con este el feminismo no puede ser excluyente el feminismo no puede no puede excluir cuando hablábamos hoy por ejemplo del feminismo trans excluyente o que ese feminismo biologicista una mujer que ha sufrido la experiencia de haber sido bloqueada en el ingreso ha sufrido desventajas toda su vida no puede hacer la misma operación hacia una persona trans o hacia un sujeto político que reclama derechos como una trabajadora sexual ¿no? no sé por el motivo que fuera una no puede bloquear esto como una feminista no puede bloquear a otra a otra feminista cancelar ah y por otro lado quería mientras hablaba Clara pensaba que el reclamo de participación política de las mujeres es feminista aunque esas mujeres no sean feministas y pasa lo mismo con el voto pero el voto cuando comenzó el voto femenino nosotras lo lo embanderamos como una conquista aunque no toda la población de las mujeres sea feminista digamos el tema es el derecho político no me parece que el reclamo del derecho político de las mujeres es feminista aunque las mujeres que votan y las mujeres candidatas no sean feministas entonces hay que poder discernir una práctica de otra ¿no? Sí sí bueno yo creo que podríamos seguir charlando conversando dos horas más pero hemos llegado a nuestro a nuestro tope hay un par de preguntas más que se las voy a leer pero que quizás ya las hemos ido contestando y que también quizás si hay un par de acotaciones podemos decirlas a manera de cierre así que las voy a pasar a leer Mariana dice ¿quién es una feminista? ¿cómo se la define? ¿se puede ser una mala feminista? ¿es mejor eso a no ser feminista? vuelvo al maravilloso libro de la escritora estadounidense Roxane Gay Bad Feminist hay otra pregunta de Vero Pérez en Latinoamérica creo que aún habemos muchas mujeres machistas ¿cuál es la mejor aproximación a generar un cambio en ellas? es decir ¿cómo generar mejores referencias? sí lo que decía yo creo que de alguna u otra manera hemos ido contestando estas preguntas pero podemos ya acercarnos a un cierre o a una despedida lamentablemente bueno yo sobre la pregunta de quién es una feminista y si se puede ser una mala feminista yo contestaría claramente que se puede ser una mala feminista de hecho que mucho mejor ser una mala feminista que la pregunta es mejor ser una mala feminista que no serlo yo contestaría que es mejor ser una mala feminista que no serlo incluso que es mejor ser una mala feminista que una feminista perfecta o sea creo que el error la contradicción la traición, el fallo tiene que permitirse y en general creo que si no hacemos una exigencia de pureza y de perfección que creo que al final es políticamente muy imposibilitadora y muy poco también seductora o muy poco inspiradora para esa gente a la que quieres convencer. Así que enlazo con la segunda cuestión y creo que esa exigencia de pureza ha alejado muchas veces a las mujeres que todavía no son feministas del feminismo, que ha habido muchas mujeres que han pensado es que yo de esto no sé y quizás no lo voy a hacer bien y que hay muchas mujeres que han tenido la experiencia de acercarse a una asamblea de mujeres y volver pensando que ellas van a decir tonterías y que son miradas como todavía no están en esa élite, en esa vanguardia y ese cierto élite, y ese cierto identitarismo que se puede producir en el feminismo o en cualquier movimiento político, por supuesto, creo que es una cosa que hay que reflexionar críticamente sobre eso. Si queremos hablarle a las mujeres, hay que hablarle a mujeres que quizás todavía no entienden muchas cosas, que no acceden a lenguajes súper académicos del feminismo del último momento y a nuestras palabras con las que nosotras nos entendemos entre nosotras, pero quizás no son palabras populares, no son palabras que permiten el acceso, entonces hay que hacer un feminismo muy generoso y muy capaz de hablarle a la gente en el lenguaje que entiende y no por eso pierde radicalidad, no por eso pierde capacidad de transformar, no por eso es impuro, no por eso traiciona los principios feministas, creo que traiciona más los principios feministas a un feminismo que solo entienda una élite. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos siempre cuando hacíamos feminismo en Podemos, si no lo entienden las abuelas de nuestro país, está mal, hay que volver a escribirlo, hay que volver a hacerlo, pero creo que hay que hacer ese feminismo generoso y que tienda la mano a quienes todavía no lo son y a quienes todavía no están y a quienes tienen muchos problemas y preocupaciones que nos atraviesan a todas y somos nosotras las feministas las que tenemos que ir a buscar a las mujeres allí donde están y hablarles de sus problemas y no al revés, creo. Sí. Yo creo que cuestionarse, hay que cuestionarse, y creo que hay que hablar también de lo positivo que tiene el feminismo, lo que cambia positivamente la vida de una persona de venir feminista, y no pensarlo siempre en el sentido de sacarlo del lugar de la feminista como mata machos, que me parece que eso es un lugar muy impopular para la media de nuestras poblaciones, como bueno, pensar qué te da de bueno el feminismo, qué aprendiste con el feminismo, cómo te hizo mejor la vida el feminismo, y no siempre estar pensando como, porque además muchas veces nuestro relato es, ahora que soy feminista veo todo un desastre por todos lados, como la metáfora de las lentes violetas es, vente, el violeta es el lugar del dolor muchas veces, me pongo en las lentes violetas y veo desastres en todo el mundo, bueno, qué cosas buenas también tiene ser feminista, quizás va por el lado de la libertad, del placer, del estar juntas, de la construcción colectiva, bueno, hay un montón de, y esto que, como se llama en la charla de hoy, de poder cuestionarse, si hay una regla que tiene el feminismo es el cuestionamiento, entonces, es un poco eso. Compañeras, estoy muy muy agradecida por haber comenzado este ciclo de la poética, la política y viceversa con ustedes, estoy muy muy feliz de haber tenido esta conversación, les pido disculpas si estuve nerviosa, me redé en las ideas, pero creo que ha salido muy muy bonito, esta conversación se queda en la colgada, en el Facebook y en las redes sociales del Centro Cultural España, muchas personas lo van a poder ver, de hecho mucha gente lo ve en diferido después y estoy muy feliz, creo que es necesario que sigamos hablando, que sigamos nombrando, que feminismo deje de ser una mala palabra, que podamos hablar más, que podamos construir y crear realidades a través de conversar, que estar lejos, a la distancia, no necesariamente es un impedimento y que, bueno, que seguimos, agradezco nuevamente al Centro Cultural España, por esta afinidad de poder decir feminismo, diversidades, identidades, de poder hermanarse y de poder organizar todas estas actividades desde Bolivia, me parece importantísimo porque en Bolivia nos falta muchísimo también y quiero invitar a todas a la siguiente charla, a la siguiente conversación, que es el próximo miércoles 21 de octubre, que vamos a estar hablando de esto que también hablamos hoy. Nuestra conversación siguiente es justamente sobre feminismos indígenas, feminismos afrodescendientes con las maravillosas Paola Yáñez Inofuentes y Elvira Espejo, ambas bolivianas, y no somos iguales señoras, se llama nuestra conversación del próximo miércoles, así que las espero a todas, muchas gracias Agustina, muchas gracias Clara, y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, un saludo muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.